Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Dakalo y hoy no voy a enrollar mucho Os dejo un vídeo de esta vez si, he podido grabar como conseguía la S en el panel que toca Tenéis un vídeo explicativo más atrás, de otros días, así que os voy a dejar el vídeo como vuelvo a conseguir otra S en el modo de Quidditch Y espero que os guste, recordad suscribiros, dejar un like, compartir y comentar, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!